Que fuerte, que fuerte. Que nos crecen los problemas así como sin comerlo ni beberlo, que no salimos de una cuando nos metemos en otra. O sea no que no vale, que yo quiero estar tranquila como mi cari, que ya Walter nos había metido el miedo en el cuerpo con eso de que de que ions de las narices quería colapsar los universos, que decía que lo había visto en un sueño, pero como yo le conozco no me ha extrañado nada de anda. Y mira que casualidad que empieza a haber terremotos en todas partes, que fuerte, que un fuerte, que me he quedado alucinando en colores cuando Lincoln me ha llamado desde el otro lado, que somos tan chulos que tenemos cobertura interdimensional y me ha soltado que Nick Lane, que era mi compi del guardería estaba allí, pero que al final no era él, sino su alternativo, que decía que había visto al otro haciendo tonterías, así que he dicho que le traiga al laboratorio para ver si podemos evitar que apaguen la máquina. Lo malo es que con él ha venido Zorribia y también Lincoln, que no se separa de ella ni con calzador. Y resulta que estaba yo preparándome para el experimento y va Zorribia y me empieza a contar historias de arco iris, yo creo que se había tomado algo antes de venir, o que con el abrigo nuevo no le llegaba el riego al cerebro. Y cuando me han hipnotizado pues he visto a Nick Lane paseándose por la ciudad, que menuda caminata se ha pegado, que hasta me he cansado yo y todo. Y mira que es complicado leer a través de otros, pero como yo soy así de lista pues he podido averiguar que estaba en la Universidad de Salem, que se ve que quería que saliesen las brujas por ahí, que tío. Y que divertido era todo, que hasta he visto cuando llegaba mi cari, ahí todo guapo. Pues luego le he interrogado yo, que se me da muy bien, aunque el chico estaba un poco cabezón, y es que estaba empeñado en que los del otro lado eran malos y yo que no, y él que sí, que pesadito el chico. Aunque parece que le había convencido y nos iba a ayudar a encontrar a David Robert Jones, pero nos ha salido rana, que nos ha engañado el muy marrano, y además ha hecho que el agente Tim se hiriese a sí mismo, si es que no puede ser, que me han tomado el pelo, que fuerte, que fuerte. Así que como nos hemos quedado sin ideas pues no ha habido más remedio que apagar la máquina, y nos hemos reunido todos juntitos en la Estatua de la Libertad y me he despedido de Zorribia, que de pronto me dice que tenía envidia de mí, que me he quedado con la boca abierta de la sorpresa, espero que no sea por mi cari, que es mío. Y claro yo le he dicho lo mismo, así nos quedábamos a gusto las dos. Y por último y como le gustan los arcoiris pues le he dicho que mirar hacia arriba, que no se me ocurría otra cosa, y además ha quedado bonito, que cuando me pongo me salen cosas chulas. Aunque espero que no camine mientras lo hace, a ver si se cae en un agujero o algo así. Que podía haberle dado un grito cuando nos pusimos cada una en nuestro lado y que se fueron para siempre, que no tengo muy claro si los voy a echar de menos, ni siquiera Lincoln, que se fue con ellos, que ahora como se lo explicamos a la viuda de su amigo Robert y a sus ahijados, es que este chico no piensa en nadie más que él mismo. Espero que Zorribia no le desilusione porque ahora si le da un berrinche no va a poder cambiar de universo así como así.